El diario vivir de cada hogar en la franja costera es la pesca. Situación que mantiene con mucha preocupación a varias familias en el municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán. Este grupo de pescadores asegura que en los últimos días el trabajo ha disminuido considerablemente y lo relacionan con los movimientos ocasionados por los últimos sismos que ha presenciado nuestro país. Después de esos temblores que han pasado es lo que ha quedado algo seguida porque no estaba así. Estaba más mansito y ahora sí está algo feo. ¿Eso ha afectado? Sí, bastante. Ha corrido la pesca y no quiere ver nada. Ahorita estos días atrás estuvo regular la pesca, ahorita está mal. En la zona se pueden apreciar las embarcaciones a la orilla de la playa y sus tripulantes reparando las redes. A eso se suma el incremento de las olas que los mantiene alerta ante cualquier situación. La ola había estado pequeña pero de ahí para acá se levantó la ola más y se han levantado las mareas más, se ha incrementado más la ola. Sí, esto viene a afectar bastante el asunto de la pesca porque posiblemente primero hubiera estado viendo, ya ahorita como que si bajó más, no sé si será el movimiento de los temblores o... porque como les vuelvo a repetir, por el mar que se ha levantado y la mareas también. A pesar de las dificultades por las que están cruzando los artesanos de la pesca acá en Garita Palmera, sus ánimos continúan viento en popa. Uno de ellos es Don Manuel. 24 horas sobre las profundas aguas del mar no fueron suficientes para lograr el producto que necesitaba para llevar el sustento a sus familias. Aún así, no se da por vencido y espera que la pesca vuelva a ser productiva. Por cada temblor que existe, siempre se corre la pesca. A veces tenemos dos días de marea buena, se viene el temblor y ahí se va el pescado y queda uno hasta un mes sin rebuscarse. ¿Ahorita cómo se puede decir, cómo le fue, se sacaron para los gastos? Pues ahorita yo creo que solo el gasto de la gasolina traemos nomás. Mientras unos salen con las redes vacías, otros se preparan con sus equipos de pesca para ingresar al mar en busca del sustento para sus familias. Esperando que la suerte esté de su lado. Para Carasucia Noticias, Enrique López.